¡Prestad mucha atención! A ver, a ver... ¿Recordáis dónde estaban las parejas? Vela y regalo. No. Regalo y galleta de jengibre. Tampoco. Vela y árbol de Navidad. Nada. Árbol de Navidad y vela. ¡Ah! Vela y galleta de jengibre. ¡Error! Regalo y vela. ¡Ah! Vela y vela. ¡Eso es! Galleta de jengibre y árbol de Navidad. ¡Casi! Galleta de jengibre y regalo. Nada. Regalo y regalo. ¡Muy bien! ¡Dos árboles de Navidad! ¡Así se hace! Y ya se lo quedaría la pareja de galleta de jengibre. ¿Y de qué colores son estos ornamentos de Navidad? Galleta de jengibre es amarilla. ¿Y la vela? Rojo. ¿De qué color es el regalo? Azul. ¿Y el árbol de Navidad? Verde. ¿Os gusta la Navidad? A nosotros nos encanta. ¡Mira, Groobie! ¡Una galleta de jengibre! ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡Amarillo! ¡Groobie! ¡Ja, ja, ja! ¡Groobie! ¡Ahora eres amarillo! ¡Groobie! ¡Qué mono! ¡Te queda bien! ¡Groobie! ¡Vala! ¡Otra galleta! ¡Azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Groobie! ¡Ahora eres azul! ¡Oh! ¡Más galletas! ¡Azul y amarillo juntos crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelves a ser tú! ¡Groobie! ¡Hace un día precioso para jugar todos juntos! ¡Groobie! ¡Groobie! ¡Mia! ¡Mirad cuántos huevos sorpresa! ¡Groobie! ¡Groobie! ¡Ja, ja, ja! ¡Mia, ja, ja! ¡Guau! ¡Es demasiado bueno para ser cierto! ¡No podemos cogerlos todavía! ¡Porque primero tenemos que jugar al juego de la ruleta sorpresa! ¡Hola conejito! ¡Tenemos que hacer girar la rueda y coger el huevo del color que corresponda! ¡Pero hay que tener cuidado para no caer en la casilla sin huevo! ¡El conejito de Pascua nos enseñará! ¡Gira la ruleta! ¡Oh no! ¡Va a parar en la casilla sin huevo! ¡Ah! ¡Casi! ¡Azul! 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 ¿Qué habrá dentro del primer huevo? ¡Azul! ¡Es un precioso geste navideño! ¡Te queda genial! ¡Vamos Groobie! ¡Es tu turno! ¡Estoy deseando descubrir tu color! ¡Groobie! ¡Gira la ruleta! ¡Rojo! ¡Tu color favorito! ¡Vale, vale, Groobie! ¡Podemos practicar después! ¡Linda, te toca! ¡Gira la ruleta! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Paro en el verde! ¡Oh, guau! ¡Un robot para niños! ¡Qué guay! ¡James, te toca! ¡Gira la ruleta! ¡No me lo puedo creer! ¡Un patinete! ¡Cómo mola! ¡Vamos, Phoebe! ¡Te toca! ¡Buena suerte! ¡Gira la ruleta! ¡Bien! ¡Naranja! ¡Guau! ¡Una perrita de Big Pets! ¡Cuando lo mojas! ¡Te muestra su gran melena y purpurina! ¡No te gusta! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Groobie! ¡Groobie! ¡Oh! ¡Mua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sois monísimos! ¡Pero Tommy! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes coger un huevo porque sí! ¡Vamos! ¡No tengas miedo de la rueda de la fortuna! ¡Gira la ruleta! ¡Oh, no! ¡Ha caído en la casilla sin huevo! ¡Pero no estés triste! No tendrás un regalo sorpresa, pero podrás disfrutar de un delicioso huevo de chocolate. Y por supuesto, los amigos lo comparten todo. ¿Verdad, niños? ¡Bienvenidos al taller! Hoy construimos el trineo de Papá Noel. Niñas y niños, el encargo de hoy es muy importante. ¡Es para Papá Noel! Como sabéis, a los trineos no les hacen falta ruedas, sino patines para deslizarse. Ayudante robot, Papá Noel trabaja durante muchas horas. ¿Podrías ponerle al trineo un asiento comodísimo? ¡Gracias! Todas las partes básicas del trineo están colocadas. Pero este es un trineo muy especial, así que hay que ponerlo bonito. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Single Bells, Jingle Bells! ¡Preciosas! Creo que al trineo de Papá Noel le falta algo muy importante. ¡Toma ya! ¡Esto era lo que faltaba! ¡Los regalos! ¡Papá Noel va a estar súper contento con su nuevo trineo! ¡Qué guay! ¡Feliz Navidad, niñas y niños!